Finalmente, está haciendo realidad su sueño. Estudiar en el extranjero será una de las más grandes aventuras de su vida. Lugares nuevos, actividades nuevas, comida nueva. Algo importante que podría olvidar, su salud. Vivir una emergencia médica en el extranjero puede ser estresante. O espeluznante. ¿Y ha pensado cuánto le costaría? Una noche en un hospital puede costarle hasta $3,000 dólares. Pero no se preocupe. Mantenerse sano y ahorrar dinero es fácil con él. Nos aseguraremos de que tenga el plan correcto de seguro de viaje. Y no olvide llevar con usted su tarjeta para billetera. Si se enferma o tiene un accidente, use nuestra herramienta de encontrar un doctor en el sitio web para encontrar un médico. Y no tendrá que pagar de su bolsillo para su atención. Por supuesto, si necesita ayuda, puede llamarnos en cualquier momento. Para emergencias, llame al número que se encuentra en la parte posterior de su tarjeta para billetera. Y nuestro grupo de asistencia, Intrepid 24-7, lo puede ayudar. Con Ingle, nunca tiene que preocuparse por pagar el transporte de emergencia o los cuidados que reciba en el hospital. Recuerde, no todo está cubierto. No se meta en problemas. Si impringe la ley y se lesiona, tendrá que usar su dinero para pagar las cuentas medias. Si le gusta practicar algún deporte, la mayoría de las pólizas de seguro cubren solo deportes para aficionados. Siempre revise muy bien su póliza para saber qué está cubierto y qué no lo está. Ahora salga e inicie su nueva aventura. Está muy cerca. Y permanezca seguro con un seguro médico de viaje de Ingle International.